Hola, mucho gusto. Pues esta fue la quinta valida nacional. Obtuve una medalla de plata en la prueba combinada a pista de 18.000 metros, en el cual tuve un balance muy positivo. Estaba escalafonada entre las 10 primeras mejores a nivel nacional. Y pues la idea es ir sumando puntos para el preselectivo de Selección Colombia, en el cual voy de octava a nivel nacional y pues llaman a las 8 primeras para estar ahí compitiendo. ¿Cómo se ha sentido con el Club Estrellas en línea trabajando y con su técnico? Ah, pues desde que entré hace 7 años con el club, he trabajado, me he sentido súper bien. Es el mejor club de acá de Cúcuta. El profesor es el mejor y pues me siento a gusto estar con esta familia. ¿El objetivo y sus sueños es estar en Selección Colombia? Sí, señor. Ya este es el último año como juvenil, entonces ya el otro año es muy difícil porque tiene uno que competir con la mayor, lo que es Fabrián. Entonces este como es mi año con el que tengo la oportunidad de entrar a Selección, corro con las que ya conozco hace dos años, entonces mi objetivo es entrar a Selección este año.